Cruz Azul se reencontró con la victoria para confirmarse en el primer sitio del torneo Apertura 2018 de la Liga MX de Fútbol, en el que además está virtualmente calificado a la liguilla luego de disputarse la fecha 12. La máquina dio cuenta dos goles a uno de Monterrey para así lograr su octavo triunfo de la temporada y llegar a 26 unidades como líder único de la competencia. Atlas finalmente no abandona la última posición de la tabla con apenas 5 unidades, apenas superado por Veracruz que llegó a 9 puntos.